Muy buenas gente, aquí Tipera Habla, estamos de nuevo en un vídeo, una nueva serie, vamos a empezar una nueva aventurilla con este American Maquis Alice, en el que bueno, esto tomamos el rol de la buena Alicia, de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, este juego del año 2000 de la mano de Rogue Entertainment y bueno, lo distribuyó Electronic Arts. El juego se basa en la historia de Alicia, justo después de Alicia a través del espejo, que sería la segunda parte y bueno, tenía ganas de jugar al Madness Returns, nunca los he jugado, ni este ni el otro y me di cuenta que había un anterior al Madness Returns y este es ese juego, así que vamos a darle una oportunidad. Es un plataformero con puzlecillos, creo que no es tan hack and slash como el Madness Returns, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Si veis un errorcillo, bueno, errorcillo, a ver, estoy jugando el juego en modo ventana, entonces para tapar un poquito el tema ventana y veréis toda la serie, una línea negra arriba, que tendré que colocarle al vídeo, porque si lo amplío totalmente no sé por qué, no me captura, así que bueno, tampoco creo que haya demasiado problema por eso, porque es mínimo lo que va a molestar eso allá arriba. Vamos a empezar, a ver a la buena Alice, ya la vemos que está un poquito perjudicada. Vamos a jugarlo en medio. ¡Despierta, Liro! ¡Ha venido alguien a liberarlos! ¡Pásamela, mi madre! ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? ¡Oh, hielos! ¡Ah, ah, ah! ¡Hielos, hielos! ¡Ah! ¡Tienes que salvar a Alice! ¡Ah! ¡Despierta, Alice, despierta! ¡No! ¡Mamá, papá! ¡Alice! ¡Mamá, papá! ¡No veo nada! ¡Vete, Alice! ¡Salve a Alice! ¡Salve a la casa! ¡Corre, Alice! Pobrecilla, después de tantos años, quizás se recupere con ayuda de ese viejo conejo. ¡Vete! ¡Oh! ¡Da más mal rollo! Que como la conocemos A la buena Alice Todo empieza con el conejo Como siempre Poblado de los condenados Cayendo por el agujero Conejo blanco No te me vayas No te pierdas Hombre Chesaire, ¿qué? Eres algo sarnoso Pero me reconforta verte Y tú, estás amargada Espero que conserves la curiosidad Y la capacidad de aprender El país de las maravillas Está muy raro ¿Cómo puedo saber a dónde voy? Saber a dónde vas Es mejor que perderte Así que pregunta El conejo no es tonto Y yo tampoco necesito una veleta Para saber en qué dirección Sopla el viento Que la necesidad guíe tu comportamiento No seas mandona Sigue al conejo Sigue al conejo Vale Línea de vida a la izquierda Línea de mana Supongo A la derecha Es decir que he jugado Un poquito A ver, voy a bajar un poquito el volumen Bueno Juego un poquito para probar Controles y demás Estoy jugando con mando Sé que podría jugar con teclado y ratón Igual sería lo más indicado El tema más lío Quizás sea el tema de guardar ¿Con qué botones se guardaban? A ver Un segundo Estoy probando cosas, eh No os preocupéis Salto El salto es Donde indican los zapatitos Que se ven en el suelo Es a donde va a saltar Alice De todas maneras Puedes ir corriendo perfectamente Y saltar sin problema No hay Porque están mirando los zapatos siempre A ver Al F4 Se guarda Por lo que veo Y igual se cargaría Al F1 A ver Voy a irme aquí adelante F4 Y F1 Sí Vale F4 guardar F1 Cargar Perfecto Vale, vamos a avanzar Vamos a avanzar Nada de esperas Estamos en el país de las maravillas De nuevo Por Supongo que por tercera vez Con Alicia Nuestra tierra está destruida Nuestro espíritu quebrado Me recuerda al asilo ¿Aquí no hay alegría? Esclavitud y felicidad No pueden habitar en la misma casa Si hay problemas en el camino Plantéate un salto de fe Cabalga el viento Cabalga el viento Vamos, no están diciendo Que salte sobre esto ¿No? ¡Uuuh! Es como se infla el vestido Los agentes de la reina roja Son despiadados No le tengo miedo Ni a ella Ni a sus criaturas Nunca se lo he tenido ¡Resistíos! Es inútil rebelarse Mientras la reina sea el ama Solo la muerte Nos liberará De tanto sufrimiento O la muerte de la reina La meta esencia Es la fuerza vital Del país de las maravillas La de tus enemigos Es muy potente Reconéctala Y administrala Meta esencia Es la vida Se supone La vida Los cubitos estos Rojos de vida Bien, recuperamos Un poquito ¡Oh, sí! El buen cuchillo El cuchillo es necesario Pero insuficiente Recoge lo que pueda ser útil Para sobrevivir Solo debes rechazar Tu ignorancia Qué bueno Conejo blanco No te hagas pequeño Que yo no puedo A ver Atacaríamos con Cuadrado Y creo que Se podía lanzar el cuchillo Bien Con triángulo Al poquito Nos vuelve a la mano Es muy tosco Muy, muy, muy Tosco el juego Juego del año 2000 No nos metamos con él El mundo parece desmoralizado ¿Van tan mal las cosas? La verdad Te convertiría en un bebé Jimoteante ¿Eres la salvadora De la que tanto Nos ha hablado el conejo? No creo Soy una persona Y ahora Lo que quiero es hacerme Muy pequeña Tal que así Tendrás que retorcerte Tienes que avanzar De lado No de frente Si supiera cómo Yo mismo iría de lado No quiero retorcerme Quiero tener este tamaño La fortaleza De las puertas Oculta Grandes secretos Pero no basta Con querer Para entrar Las puertas Tienen cerrojos Que requieren llaves Y no las tienes Ojalá estén abiertas Y si no Hay más de un modo De despellejar a un gato Sin ánimo de ofender Una metáfora horrible Te suplico Que no la repitas Que buen rollito Se traen entre manos Alicia y Chesae Obviamente se conocen De cuando estuvo por aquí Alicia Antes de que se Fuese todo a tomar viento Otra vez por culpa De la reina roja Por lo que veo Vale Como ya he dicho Esto lo he jugado Y hay un enemigo aquí A ver si aparece otra vez Toma En la frente Cortado en dos Si Esta versión del cuento Es un poquito más sangrienta Vale Vamos a seguir De hecho voy a ir guardando Voy a ir guardando Vale Por arriba Por abajo Por arriba O por abajo Esa es la pregunta Por aquí no parece Que podamos hacer nada Así que por arriba Pocos encuentran El camino Algunos No lo reconocen Otros No quieren reconocerlo ¡Yuuu! ¡Hombre! El conejo Nos dijo Que vendría Un Adalí ¿Eres tú Ese Adalí? Es posible Puedes introducirme En la fortaleza De las puertas ¡Oh no! No me atrevo Después de la conmoción Nos volvimos Imbéciles y nagallas Casi no me atrevo A cruzar el camino Pero Dirígete Hacia las minas Hacia el pozo Más profundo Encontrarás A uno más sabio Y valeroso Que yo ¿Él aún vive en libertad? Vale Otro No sé que sois Son medio humanos Así que Toda aventura Necesita un primer paso Pero un riesgo Pero cierto ¡Yuhuu! Que me caigo el Cheshire Quita de en medio Eh... Vale Guay Cuerdas Una cosa que no me quedó clara La otra vez Que le eché El tiento al juego Y es Las cuerdas Las cuerdas son como escaleras Para quienes saben Cómo usarlas Lo que quiero saber Es cómo subir o bajar Estoy intentando averiguarlo ¿Eh? Vale Con R2 y L2 R2 y L2 Eh... La idea es ir allí Supongo ¿Qué pone? You're mine A ver Vamos a balancearnos Estaría bien Poder planear un poquito La verdad No nos vamos a engañar ¿Por qué me persigues Hasta este lugar desierto? Para beneficiarme De tu sabiduría El ciego valora Hasta una visión borrosa Si fuera inteligente Me agazaparían Este montón de escoria No soy sabio, niña Solo viejo He de hacerme muy pequeña Del tamaño de un ratón ¿Sabes cómo puedo hacerlo? Nada más Sí, eso te lo puedo decir A cambio de algo No tengo nada de valor Tiene valor Y tiene salud Dos cosas que yo casi he perdido He visto demasiado sufrimiento Y fumo demasiado ¿Qué debo hacer? En el complejo de los guardias naipes Hay un diamante muy rudo Que tiene una llave Recupérala Te compensaré por ello Tonto el viejo no es Un diamante Vale Pues iremos a por él Iremos a por él Está cada minadito De guardias La mina está minada Vale Me voy a pegar un guarda Bien Vamos Arriba Arriba, arriba Nos vamos de paseo Venga, Alicia Yo no tengo que hacer nada Así que guay Aquí el tema guardado Es donde te da la gana Así que voy a ir guardando Muy, muy a menudo Porque ahora mismo Más o menos es todo sencillo Pero luego se va a complicar Y de manera Odiosa Todos los enemigos dan vida Cosa que me gusta No quiero liarla Porque Ya sabemos que cuando juego Emulador De PS1 Es F1 Y no F4 Como aquí Vale Arma nueva Una baraja de cartas Puede ser graciosa Pero cuando se reparten Las cartas Y los dados No es cosa de risa Vale, gatico Vamos Vamos, vamos, vamos Ya hemos llegado Grande Vamos a subir la maná también Con los corazones Por lo que veo Cambiar de arma Era con este Vale Vamos a ir con las cartas Que parecen Una buena opción Tenemos El diamante Que quería El viejete Vamos a ver Si damos con él Bien Adentro Ahí lo tenemos Que vaya Pues muy bien Vamos Elimínalo Ahí estamos Vamos El cuchillo mortífero Me queda sin maná Sin nada de maná Vale, pero podemos pegar A un guarda Y seguir Ah, que queda otro Hola ¿Qué tal? Eh Asqueroso Vas a enterar ¿No le doy? ¿Cómo no te puedo dar? A ver si te doy Toma Está muerto ¿No? Sí Perfecto La vida y demás Se Se va perdiendo A ver ¿Cómo era? Arriba Arriba Alicia Vamos Un poquito Alante Perfecto Vamos a pillar Esto Que se pierde Parece Parece que se fragmenta Está como en un En una especie de rombo Y luego se vuelve un triángulo Supongo que te da Conforme va pasando el tiempo Te da menos vida Vale Vamos a meternos aquí ¿Tienes la llave? Muy hábil El conejo sabe en quien confía No es ningún tonto Eso espero Desde luego Utiliza la llave para liberar a mi clan De su opresión Cualquier lucha contra la tiranía de la reina Vale la pena Han sufrido Lo lamento mucho De verdad Pero ¿Qué hay de lo de hacerme pequeña? Eso, eso Fortaleza de las puertas Cambiamos de zona Dentro de la fortaleza hay una escuela Allí encontrarás ingredientes Para crear una pócima Que te hará pequeña Exactamente ¿Qué ingredientes? Eso, eso ¿Qué ingredientes? Ingredientes Niña Ingredientes Lo reconocerás cuando los veas Y hablando de ver Es mejor que los guardias Ay pues no nos detente Oh Marita sea Nos ha gustado Estamos a tiro de un cañón Situado sobre el mundo Nos cortaremos Pues nos ha cubierto Haz el favor Tu bicicleta voladora Aunque salta A ver Gente Nueva zona No sé esto Cómo lo haré Probablemente Aquí viene El maldito Vale No sé cómo lo haré Esto Si va por niveles Depende de lo que tarde También en algunos otros vídeos O como Como vaya el tema A ver si no lo hemos cargado Así que voy a pegar el último guardado Y dejaremos el episodio por aquí No sé si tengo probablemente La música demasiado alta Luego lo miro Igual le bajo un poquito Y nada pues Si os gusta la serie Pues no dudéis en apoyarle un poquito Dejando un like Y un comentario Así me podéis comentar también Lo que os parece O si conocéis el juego y demás Y nada pues Lo dicho Un like Un comentario Os lo agradezco mucho Podéis dar dislike también Si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada gente Nos vemos Un saludo Chao chao Chau Hau ¡Gracias!